Bueno, que tal chavales, un saludo para todos, ahí está, os está saludando Bulma, como estáis viendo Bueno, le gusta saludar a Bulma mucho, ¿no? Y bueno, pues estamos una vez más en Dragon Ball Xenoverse, gente, vamos a seguir por donde lo dejamos, ¿no? Por la historia de Freezer, no, perdón, de Freezer, no, de Célula La de Freezer ya la hicimos, vamos a pasar a la saga de Célula Y hay por lo menos seis, ¿no? Vale, Mr. Satan no debe morir Hacemos este Madre mía, es que no veas tú, Mr. Satan no debe morir Cuando en realidad es un falsante de mierda el Mr. Satan Para mí sí, para mí lo es, de toda la vida Lo ha sido siempre Y bueno, vamos a ver si sale alguna cinemática, vale, sí Y bueno, vamos a ver si sale alguna cosa Y bueno, vamos a ver si sale alguna cosa Bueno, vamos a ver, esperamos a que cargue esto Hay que esperar, gente, lo siento mucho Menuda patada le ha metido Bulma a Satan Porque si no es que Célula mataba a Satan, estaba claro Vale, Mr. Satan no debe morir Pues tenemos que luchar con Célula, ¿no? Sí, sí, ya toca, ya toca con Célula Vamos allá Bueno, 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 bueno Lo que me acaba de hacer, ¿eh? Alá, pero ese ataque es increíble, ¿eh? Que tiene Célula Tío, eres muy pesado, Célula Todo el rato haciéndome lo mismo, ¿eh? Toma, coge esto Vale, me lo coge y le hemos quitado más de la mitad de la vida, ¿eh? Atención que finalizamos el combate Ya os digo que el Célula, el Célula quita muchísima vida, ¿eh? Pero muchísima Vamos, Célula, vamos Ataca Ven aquí Se valiente, mira, se va huyendo de mí Se terminó Ahí está Despejado Que ya esté viendo que estoy intentando hacer habilidades con Bulma Esas bonitas, ¿no? Que me gustan a mí Y Célula no atacaba, no sé por qué Se queda ahí plantado Vale, este ya lo hemos hecho Vamos a hacer combate, Mr. Satán Fuera de mi camino Nada, viene siendo lo que viene siendo de Célula A Mr. Satán, ¿no? O sea, pensaba la gente que podría Satán ganarle a Célula Pero no es así No es así Satán, no te equivoques Y un soy Tenemos a Mirai y a Togu ahí Cambiando el futuro Madre mía, chaval Se ha enojado Satán Está poseído Por Mirai y Togua Tenemos que eliminar a Satán Mira, yo tengo que luchar con Satán Y Goku tiene que luchar contra Célula Vale, me parece buena idea No, venga, si Satán va a durar dos segundos Ven aquí, ven aquí, falsante de mierda Toma, coge esto No, si le he dado Pero si le habéis visto que le he dado, ¿no? En toda la cara Este sí Este sí, este sí me lo coge Toma Oh, me lo ha bloqueado Muy buena Este no, este no me lo bloquea, ¿verdad? Vamos a eliminarlo rápido Que no queden ni las migas Lo hacemos rápido Que no queden ni las migas Lo hacemos rápido Me lo levanta Satán, el falsante del mundo No, no el salvador del mundo Sino el falsante del mundo Se podría decir, ¿no? No tiene otra explicación, la verdad Yo creo que si eliminamos a Célula Esto se acabaría más rápido, ¿no? Toma Buah Madre mía lo que me acaba de salir ahí Y toma Satán Vamos Hasta acá Ven aquí Madre mía, que poca vida te queda Ahora ya está eliminado Bueno Ahora tenemos que eliminar a Célula Ah, no, ya está Ya está despejado A ver, espera gente Un momento que beba agua Porque cuando hablo mucho Se me seca la boca Hay que beber agua Vale, vamos a hacer Mr. Satán Inmortal Juegos de Célula ¿Vale? Veremos a ver Qué nuevos enemigos Salen aquí Bueno, se supone Que sale Célula, ¿no? Y los Mark Jr. También Ay, qué pesadilla De verdad Tenemos que luchar otra vez Con Satán Que algo es la madre Que lo parió Ah, si esto va a ser rápido Megatoma Ya estáis viendo Que Satán está poseído ¿No? Por Mira y Towa Bajo Joder, bajo No me deja Toma, gilipollas Ahí está Le hemos quitado Mucha vida Y eso me viene Muy bien a mí Vamos Ataca Vamos 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 Ah Joder, macho Si no hubiera hecho eso Hubiera seguido golpeando Vale, vale No pasa nada Tranquilos Esto ya está hecho Ahí está Mierda, he fallado Tío, pero si le he dado En toda la cara ¿La habéis visto? Gente que le he dado En toda la cara Yo no entiendo ¿Por qué no ha muerto? Venga, hombre Fuera De mi camino Pesado Que eres muy pesado Madre mía Satán Y se levanta Ah, vale Ha vuelto a la normalidad Es lo que tiene Bueno, por fin Hemos hecho este Este capítulo Vamos a hacer otro Rango C Pero si lo he hecho bien, tío Con lo que me gustan a mí Los rangos Z Y no me sale ninguno Es que Qué mala suerte tengo, eh Bueno, son Wanda Furioso Peligro Célula Junior Aquí es donde salen Las células Junior, ¿no? Se supone que tendremos Que luchar contra ellos Contra los hijos de célula Esto ya sí que se va Poniendo interesante Y me gusta a mí Vale, mira Sale pensado y ancha, eh Ayudarnos Así que Pues que Piccolo Falta Piccolo, eh Bueno Piccolo y Trou Pero bueno Que tampoco hace falta Que salgan todos, ¿no? Porque si no Esto se peta Vale Uno menos Ahí está Vamos a ver el siguiente No sé cuántas células Junior Hay que eliminar Ni me importa Pero voy a intentar Pero voy a intentar Hacerlo lo rápido Tocine Vale Vamos Toma Coge Eso No puede ser No le he dado, eh Bueno, ya llevamos Dos células Junior Eliminados Vamos a seguir Es que el golpe de imagen No me puede faltar Ya sabéis que me gusta muchísimo Ahí está Hemos eliminado a tres Célula Junior Por lo tanto ya está Yo creo que ya está, ¿no? Aunque deberíamos de haber eliminado siete Se han equivocado también aquí Vale, vale Vale, vale Venga, venga, venga Vamos Ah, no, no Nos han equivocado, ¿no? Tenemos que seguir eliminando Vale Ya llevamos cuatro, eh Vamos a contarlos A ver cuántos son Pumá Pensaba que no se lo comía Pero al final Se lo ha comido Hostia, han rebotado Los dos Kamehamehas Tío, qué guapo Es la primera vez Que me ha pasado esto Han chocado, ¿eh? Habéis visto que han chocado No está mal Vamos Cinco con este Si no me equivoco Tenemos que seguir eliminando A Célula Junior Vamos Creo que nos quedan dos, ¿eh? No lo sé seguro Y perfecto Célula Bueno, vamos a eliminarlo A ver lo que pasa No sé, ya está Ya tiene la vida quitada Yo creo que lo único Que tenemos que hacer ya Es eliminar A los Célula Junior A los Célula Junior Tenemos que eliminar Porque a Célula Le queda ya muy poca vida Vale, si no me equivoco Ya está Perfecto Vaya risa Que tenía Son Coanda ahí, ¿no? Una risa como muy poseída Bueno Hemos finalizado este Vamos a hacer ahora este Mira el guerrero del futuro Madre mía, contramira, ¿eh? Mucho cuidado con ese tío ¿Qué es lo que pasa? No me da cuenta, ¿no? Son悟空 de su hijo de son悟空. Ah, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho una pierna, pero... ¿qué es lo que se siente? ¿Dónde va a haber algo que se ha hecho? Esto se pone interesante, gente, ¡claro que sí! ¡Mira al guerrero! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Es que es muy épico esto, eh! ¡Dun y Dulma luchando juntos! ¡Me parece increíble! ¡Vale! ¡Vamos allá! ¡Venga, mira! ¡Vamos a intentar hacerle combos! ¡A ver si podemos ahora! ¡Ven aquí, no te me escapes! ¡Ven aquí! ¡Mierda! ¡Joder, macho! ¡Intento hacer un combo pero no me sale! ¡Vale! ¡Ahora, ahora! ¿Lo estáis viendo, no? Cuadrado, triángulo, triángulo, cuadrado, cuadrado, triángulo... ¡Perfecto! Ya la habéis visto la vida que le he quitado. ¡Es increíble! ¡Es todo el rato igual! ¡Cuadrado, cuadrado, triángulo y así! ¡Todo el rato! ¡Es muy fácil, eh! ¡Y se come esta mea mea! ¡Madre mía! ¿Y este? ¡También! ¡Ya está! ¡Ya está! Ya terminamos aquí. ¡Hala! Se le ha cargado Trun, eh, al final. Le ha cogido Trun por los aires y lo ha lanzado y a tomar por el viento, ¿no? Vale, hacemos este ahora. No pierdas, son Wanda, perfecto, célula. Vale, este es el último que vamos a hacer, gente, en el vídeo de hoy. Así que, bueno, si sale una cinemática me callo y la escuchamos, ¿vale? La esperamos a que cargue esto. Lleva su tiempo en cargar, ya estáis viendo. Lleva su tiempo en cargar, ya estáis viendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Espera, un saludo! A ver! ¡Suscríbete! ¡Muñadito! Estamos preocupados por el día de tu tío. ¿Has vuelido a la hora de ir a todos? huyendo. Vamos a ayudarle a Songwanda. No pierdas, Songwanda. Perfecto, célula. O sea que célula ahora mismo está con la transformación final, ¿no? Y aquí tenemos a Bulma. Vamos a ayudarle a Songwanda, venga. Bueno, se ha espabilado Songwanda, eh. La ha arrojado un Kamehameha célula y le ha quitado muchísima vida. Vale, vale. Muy bien por tu parte, Songwanda. No está mal. Vale, vale, vale. Pues no lo estamos haciendo muy mal que digamos, eh. Nos está saliendo todo como queremos, ¿no? Ahí está. Madre mía, la debida que quita el Super Kamehameha. Os lo digo, de verdad, hay que probarlo para la gente que no lo haya probado, porque esa habilidad yo para mí es la mejor, eh. Vale. Célula eliminado. Os digo que es la mejor, eh. El Super Kamehameha, encima de que se tira rápido, eh, quita mucha vida. Pero muchísima. Merece mucho la pena ponerse ese ataque. ¿Habéis visto que Goku ha salido sin transformación ayudando a Songwanda, no? Se han equivocado. Tenía que haber salido Goku transformado en Super Saiyan con Songwanda. Ya sabéis que pasó así, ¿no? Pues aquí han tenido otros pequeños fallos, pero bueno. Bueno. Vale, ahí está. Lo hemos conseguido, chavales. Sí, señor. Pues nada, pues ya está. Hemos finalizado aquí hoy. Y bueno, gente, espero que os haya gustado. De verdad, Yo intento subiros lo que os gusta a vosotros Y ya sabéis que me lo paso Muy bien haciéndolo yo Bueno pues otro día haremos saca androide, ¿vale? Esto lo haremos En el siguiente vídeo, ya estáis viendo que Solamente son dos misiones Y bueno, pues nos vemos en el siguiente Vídeo, chavales, un saludo para Todos y hasta el próximo Vídeo, yo disfruto con esto, gente Lo digo en serio, ¿eh?